Cristo regresará a la tierra. Mientras más se acerque el final del periodo de la tribulación, mayor será la confusión y la aflicción. Millones habrán muerto en guerras o a causa de sus terribles consecuencias. El odio del anticristo hacia Dios se centrará en los judíos a medida que la tribulación se acerque al final. Con oposición por el norte y por el este, Daniel 11.44-45, el anticristo hará marchar a sus ejércitos hacia Palestina en preparación para una confrontación decisiva. Espíritus malignos reunirán a las naciones para pelear una batalla final en la llanura de Medido. Apocalipsis 16, del 12 al 16. Los ejércitos reunidos en Palestina estarán compuestos por hombres sanguinarios que habrán resistido a Dios durante la tribulación. Ambos bandos, el anticristo y sus opositores, aborrecerán al pueblo de Dios. Pelearán una feroz batalla en Armagedón. La batalla llegará hasta Jerusalén. Y los judíos que allí vivan sufrirán horriblemente. Zacarías 14, del 1 al 2. La desesperación se apoderará de ellos cuando sean atacados por ambos ejércitos. De pronto, cuando parezca que ya no hay esperanza, cambiará el panorama. Jesucristo aparecerá en toda su gloria y se ascenderá al Monte de los Olivos. Cuando sus pies toquen el monte, éste se partirá por el medio formando un amplio valle nuevo, que se ascenderá desde el río Jordán hacia el mar Mediterráneo. Zacarías 14, de 3 al 9. Los creyentes judíos recibirán una fortaleza sobrehumana para luchar contra los enemigos del Señor. Zacarías 12, del 6 al 9. Dios enviará una plaga a los soldados, enemigos y a sus animales. Zacarías 14, 12. Zacarías 14, 15. En las tropas extranjeras serán presa del pánico, lo que hará que se ataquen mutuamente. Zacarías 14, 13. En el Apocalipsis 19, del 11 al 21, el apóstol Juan nos da una hermosa descripción de la segunda venida de Cristo. Juan lo retrata a cajadas sobre un caballo blanco y dice que sus ojos eran como llamarada de fuego. El anticristo regrupará a los ejércitos de la tierra para atacarlo, pero serán aplastados en una total derrota. Israel será rescatada. Las multitudes armadas serán muertas. El anticristo y sus secuaces serán lanzados al lago de fuego. El mismo Satanás será atado. Y el Cristo victorioso estará entonces listo para ascender a su trono en Jerusalén, con el fin de gobernar en absoluta paz por un periodo de mil años.